a ver mi gente porque tengo que ser acosado por toda esta gente acosado, persiguido y gangsta, si no tengo ni un crimen yo no mi, ahi esta mi licencia, toda la policia que me apaga no tengo ni un problema con ni un policia en ninguna estacion de policia tengo problemas, nada en ninguna ciudad aqui eh porque tengo que estar haciendo acosado por toda esta gente eh solo porque una persona decidio ponerme en un mal movimiento y ponerme un mal record y acabenlo como ve mi gente no se entonces voy a subir mas videos ya cuando empiecen a atacar y todo eso tengo mas videos tomos, voy a poner las simcas y se los voy a subir y y y